La oportuna reacción de la policía de la Ciudad de México llevó a detener a los homicidas de un hombre en el barrio de Tepito. Los agresores pretendieron huir, pero no lo lograron. El que lo hace la paga, ya lo sabe, es Carlos Jiménez. Es la voz de una joven que llama por teléfono para contar que acababan de matar a tiros a su novio. Son los alrededores del barrio de Tepito. Y aquí fue agredido el hombre por un exreo y un cómplice con el que tenía problemas desde tiempo atrás. Y ellos son los agentes de la policía de la Ciudad de México que patrullan en convoy durante las noches, las zonas más conflictivas de la capital del país. Lo hacen así para prevenirse, pues en ocasiones han sido agredidos incluso a tiros. Aquí se ven las huellas de uno de esos ataques. La noche en que fue asesinado aquel hombre, ellos acudieron a la llamada de auxilio. Esa noche nos refieren por medio del 911 una emergencia de disparos. Al llegar al lugar efectivamente encontramos un vehículo vitle con una persona en el interior ya muerta. Los vecinos nos refieren los probables responsables y por medio del C2 se sigue el monitoreo. Por medio de las cámaras de la ciudad, los agentes ubicaron los autos en los que viajaban los agresores. Son estos dos que van a toda velocidad por diversas calles rumbo al Estado de México. Los agentes trazaron una posible ruta de escape y entonces colocaron un punto de revisión policíaca. Así cayó uno de los homicidas en la trampa. Es el momento en que lo detienen los agentes. En este punto de revisión, ubicado a cinco kilómetros aproximadamente del lecho, se localiza el vehículo con las características mencionadas. Lo danse la detención de uno de los presuntos responsables al que hace la fuga. Pero la persecución no terminó ahí, pues su cómplice intentó escapar. En su afán de huir, se tiró debajo de un carro y fingió ser un indigente, pero de nada le sirvió. Fue justo en este punto donde los agentes de la policía capitalina detuvieron a este hombre que durante meses fue buscado por las autoridades. Al momento de su captura ofreció un millón de pesos a cambio de su liberación, pero los agentes no aceptaron el soborno. Si usted lo reconoce, denúncelo. Se trata de Mark, de 25 años, y Yuri, de 35. Al ser capturados, los agentes les decomisaron todas estas credenciales falsas con diferentes nombres. Y es que ahora, ¿saben? Yuri fue uno de los fundadores del grupo delictivo de la Unión Tepito y quería pasar desapercibido. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la policía capitalina, a la planeación de los operativos nocturnos, ya que los uniformados no aceptaron un millonario soborno, los dos hombres ya se encuentran presos. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.